Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo avances de obra de la construcción del centro felicidad cometas en la localidad de Suba. Tiene su origen debido a que Bogotá carecía de espacios públicos de gran magnitud destinados a la recreación, el deporte y la cultura en un solo lugar. Así que la alcaldía de Bogotá, pensando en recuperar espacios y devolverle a la comunidad una amplia oferta para el aprovechamiento del tiempo libre, sin distinción de clase económica o género, planteó la construcción de los centros felicidad CEFES, entre ellos este CEFE Cometas, que además, con el propósito de potenciar el nivel de aprendizaje de las personas y fomentar una sana calidad de vida, tendrá espacios lúdicos y participativos como la biblioteca, los salones de clases, de artes plásticas, danza, música y la sala de cine para potenciar el nivel de aprendizaje de las personas y fomentar una sana calidad de vida. Y este CEFE será especial, porque quedará sobre una montaña llena de mucha naturaleza y una gran vista a la ciudad. Con un área cercana a los 12.000 metros cuadrados, el centro felicidad Cometas estará ubicado sobre la avenida El Rincón, en la localidad de Suba, muy cerca de otro megaproyecto de la intercepción de la calle 127 con Boyacá, que les hice ya un vídeo hace poco. Si no lo has visto, aquí te lo dejo. Y ubicado en la montaña que pertenece a los cerros de Niza y Suba, por tanto, será uno de los CEFES más bellos arquitectónicamente hablando, porque está siendo construido en un terreno inclinado y tendrá accesos tanto por abajo sobre la futura avenida Rincón, como por arriba de la montaña, en donde además ya existe hoy el parque de mismo nombre Cometas. Y con respecto a la financiación, es construido con dineros del distrito. Y como podemos ver en el vídeo, en la actualidad la construcción avanza rápidamente. Se ve mucha actividad de personal y maquinaria de obra, junto a dos grandes grúas que apoyan en la construcción. Y ya va teniendo más forma del edificio para así lograr ser entregado a más tardar a principios de 2023. En conclusión, se van a beneficiar en este CFE Cometas alrededor de 478 mil personas de la localidad de Suba y sus alrededores. Como siempre, gracias por suscribirte. Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo.